La obra que verán a continuación se llama Ana Frankenstein, que la disfruten. Mi nombre es Maquiavelo, mira ya, protector del orden público de esta ciudad, de mi ciudad, marciante en la moral y las buenas costumbres, y si nos vienen a visitar, me tienen que avisar. Todo lo sabe, 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 y siempre sabe más. Escuche el rumor que una familia distinta viene a mi ciudad, Transantiago, a vacacionar. No me parece y no lo acepto, ellos son anormales, y todo el apoyo que ustedes me tienen que dar. Hola, soy Ana Frankenstein, una niña monstruo de tan solo 110 años de edad, y estas son mis primeras vacaciones fuera de Transilvania. Ellos son mis papás, Otto y Demencia Frankenstein. No te muevas, querido. Son los papás más espantaculares que una niña como yo podría tener. Ellos son Petronella y Draco Van Helsing. Son los vampiros más arrogantes de toda Transilvania. Y los mejores amigos de mis papás. Y ese que ven ahí es Edward Van Helsing, su hijo. Es un antipático y engreído que se cree la gran cosa, y... ¡Me encanta! Papá, ¿tú crees que yo podría tener una hija humana? Bueno, eso depende de ti, hija. Recuerda, nada es imposible. Si realmente lo deseas con todo, tu corazón. ¿Con todo? Sí. ¿Sí? Ahora me voy a preparar para esta lírica. Vamos, vamos, vamos. Yo no. Mi nombre es Marquia Melodinario, protector del orden público, defensor de los derechos ciudadanos, y fervoroso guardián de la moral y las buenas costumbres de esta ciudad. ¿Qué cosa? El presidente de la Junta de Vecinos. El motivo de mi visita es que yo lo sé todo. Y también sé que usted, junto a su grupo de monstruos, visitan esta ciudad cada 200 años para ocuparse de toda esta ciudad. Pero este año es distinto, señor Otto Frankenstein, porque yo estoy a cargo y no permitiré que usted ni su grupo de engendros disfruten de nuestra comida, se aprovechen de nuestra hospitalidad y mucho menos que compartan con seres normales como nosotros. Aquí tengo una orden firmada por todos los ciudadanos respetables de esta ciudad, en la que dice que prohíbe el ingreso a seres como ustedes y que deberán permanecer encerrados como animales. Hemos recibido la visita del presidente de la Junta de Vecinos. Y los seres humanos ya no nos quieren aquí. ¿Qué? Que no podremos salir a pasear ni divertirnos. ¿Qué? Y tendremos que quedarnos encerrados en el castillo. ¡No! Me escaparé del castillo para espiar a los humanos sin que ellos se den cuenta. Y así veré si son tan maravillosos como yo pienso. ¿Crees que sea una buena idea, Edward? No. Bueno, yo creo que sí. Lo haré de todas formas y lo haré ahora mismo. ¿Puedes guardar este grito? No. ¡No! Por favor, Edward. No lo siento. No lo siento. Por favor, por favor. Está bien. ¡Con mi chástico! ¿Qué quieres decir que quieres? No. ¡Gracias! 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 ¿Pero qué está haciendo aquí, señor Piraño? ¡Ajá! El motivo de mi visita es que yo lo sé todo. ¡Lo sabe todo! ¡Lo sé todo! ¿Quién mató el mar muerto? ¡El Océano Pacífico! ¿Con quién vive la lombriz solitaria? ¡Solita! ¿De qué color es la gallo blanca de Napoleón? ¡Blanco! ¿Estás en cuera? ¡Sí! ¡Lo sabe todo! ¡Gracias! ¡Los jeroglíficos internos! ¡No me fallan! ¡Nosotros hemos permanecido encerrados acá todo el tiempo! ¡Discúlpeme que le diga, señora Dementia! ¡No ha sido así! ¡Ya que uno de ustedes! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tuvo la osadía de salir de este castillo y mezclarse con seres normales como nosotros! ¡Pero eso es imposible! ¡Claro que no! ¡Ya sé quién fue! ¡Ja, ja! ¡Pero si era tan obvio! ¡Fue el tío de la corona blanca! ¡Sí! ¡Fue el tío de la corona blanca! ¡Nunca lo pensé del tío de la corona blanca! ¡Y tan presente que se veía el tío de la corona blanca! ¡Ay! ¡Y pensar que llegó temprano el tío de la corona blanca! ¡Ay, permenetes! ¡Por supuesto que no fue el tío de la corona blanca! ¡No! ¡No fue él! ¡Bueno entonces si no fue el tío de la corona blanca! ¡No fue nadie! ¡Nadie! 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 ¡Dígale eso! ¡Ah! ¡La foto de su hija! ¡Comiendo sopa y pillas en el metro! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija! ¡Cómo pudiste! ¡Silencio! ¡Y como no han cumplido con lo que teníamos acordado, ahora deberán atenerse a las consecuencias! ¡Ja! 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 Así que no se sorprendan! ¡Si la próxima vez que los visite vengo acompañado de centenares de personas equipadas con... ¡Estacas! ¡No! 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 ¡Aquí 大 craftan! ¡No! ¡Ay! 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 Y de eso tienes razón. Ellos no quisieron autorizar este ataque porque tienen la estúpida idea de que ustedes los monstruos tienen los mismos derechos que nosotros, los humanos. ¿Lo ves, papá? Yo te dije que los humanos eran buenos. Sí, y entonces, ¿qué hace acá, señor piraña? Estoy aquí porque sé que ellos están equivocados. Tenemos mucho más corazón del que usted tiene. Ay, ¿qué dices, niña, ñoña? ¿Acaso no se ha dado cuenta de todo lo que les ha hecho? Obligándonos a permanecer aquí encerrados en el castillo, persiguiéndonos y tratando de hacernos daño. ¿Y nosotros qué le hemos hecho a usted? Nada. Aquí el único monstruo que yo veo es usted. Sí, sí. Yo una vez quise mucho a mi perrito Chencho. ¿El perrito? Sí, era el perrito más lindo de todos, el más simpático de toda la cuadra. Pero la junta de vecinos lo rechazaba y discriminaba. ¿Pero por qué hacían eso con su perrito Chencho? Porque mi perrito Chencho nació solamente con tres patas y tenía dos colas. Pero no importa, porque era mi perrito Chencho y yo lo quería con todo mi corazón. Disculpe, señor Piraña, pero no se da cuenta que está repitiendo el mismo patrón de comportamiento que tanto repudió hacia sus padres para con su pequeño Khan. ¿Qué? Tengo una idea. ¿Qué les parece si ahora que somos todos amigos vamos a recorrer la ciudad? ¡Sí! Entonces, ¡vámonos de paseo! ¡Vámonos de paseo! ¡Vámonos de paseo! ¡Vámonos de paseo! ¡Ciebra! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso lo ha hecho! El niño es porque tiene un latino mensaje. Cuidado con el discriminado, menos prejuzgar. Hay que conocer a la persona primero. Lindo mensaje. Y repetimos el aplauso para la Compañía de Andrés.